Los 11 están defendiendo el centro, ¡es muy bueno! ¡Gol en el remate! ¡Gol! El balón pega en el día, sigue atrás, sigue atrás, venga el centro, penota a la deriva, ahí es el balón, ¡el remate! ¡Gol! Comenzaba a volar alto en esta segunda vuelta, el torneo de liga, y ahí está la contra... Aquí está Arroyo, ¡ay, directo! Sin embargo, sin embargo, no crucificaba después, Paul Aguilar, el toque corto para mantener... ¡Gol! 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 ¡Gol!